La Nueva Era Musical La Nueva Era Musical La Nueva Era Musical Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a buscarme Por la hueva es Por la hueva es Me humillaste Me despreciaste Ahora vienes a arrepentir Y es muy tarde Por la hueva es Si que me falle Pero dame por favor Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Así, 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 así Con bastante aprecio Para ti Aníbal Gómez Siempre por tarma Tanto te he rogado Tanto me he humillado Tanto me he humillado Como una basura Tú me has botado Como porquería Tú me has tratado Burlándote de mí Burlándote de mí Tú te has largado Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a buscarme Por la hueva es Por la hueva es Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a buscarme Por la hueva es Por la hueva es Y marcando la diferencia Estudió Evalchica Creatividad indivídez En todo el Perú Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a buscarme Por la hueva es Por la hueva es Ahora vienes a llorarme Ahora vienes a buscarme Por la hueva es Por la hueva es Que siga, que siga Que siga la jarana, que siga la jarana Esta es tu inspiración Williams Torres Rojas El fin del amor Esta bailadita, esta bailadita Y como se mueve Ilcia Flores Y Pablo Raimundo Bórete pa' aquí, bórete pa' allá Bórete pa' aquí, bórete pa' allá Destino Calidad que marca la diferencia Johanna 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 Feliciaquita bonita